A los actores del sector salud, a las instituciones públicas y privadas y en especial a la familia dominicana, la imperiosa necesidad de adoptar las medidas de prevención y autoprotección imprescindibles para reducir el riesgo ante la posibilidad de que en cualquier momento el chica virus penetre a la República Dominicana.